De las muchas cosas para las que los mexicanos somos buenos es para el albur y el doble sentido, y que mejor que combinarlo con la fiebre mundialista y un álbum de estampitas en el que no encontrarás a Rafa Márquez o Cristiano Ronaldo, sino al uruguayo Jorge Nitales o el mexicano Memo Herdez. La marca de condones Prudence decidió unirse a los festejos del Mundial de Rusia 2018 y lanzó su propio álbum de jugadores que nunca llegaron al máximo torneo de fútbol, pero que seguramente te sacarán una sonrisa pícara. Entre los jugadores que encontrarás en el álbum puedes encontrar a Pilar Godoy, Memo Herdez, Aquiles Baeza, Jorge Nitales o Santiago Rico. Cada jugador tiene su propia ilustración e historia que está incluida en el álbum, el cual puedes tener al comprar una caja de condones de más de 10. Para completarlo, los sobrecitos serán un regalo cada que compres una caja de preservativos de 3 o 5. MRF.